Juan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces? ¿Todo bien, Cristian? Bueno, ¿siguió la formalización de Casenave? Sí, sí, recién terminamos. Bueno, el juez fue el doctor Gilardengui, el defensor el doctor Bacaro. Bueno, formalizamos el hecho que tomó trascendencia por el día, por lo que pasó ayer. Bueno, se ordenaron algunas medidas y también una prisión preventiva de cuatro meses. ¿Cuatro meses la prisión preventiva? Sí. ¿Y la caratura cómo quedó? Lo que le imputamos fue una aportación agravada, una aportación de un arma de fuego, hay una resistencia de autoridad que todo inicia cuando se profuga de una identificación policial, un abuso de armas porque es una persona que la ha gatillado a un efectivo policial, aunque sin que se produzca ningún tipo de detonación. Afortunadamente. Afortunadamente, porque se logró determinar que el arma de fuego estaba cargada, habrá que evaluar si el arma funciona o no, pero ese abuso de armas queda en carácter de tentativa. Pero le tira, le tira a la policía, trata de tirarla. Gatillo. Gatilla. Gatilla a la policía. Gatilla a la policía. Gatilla a la policía. Eso queda en carácter de tentativa, por eso estoy hablando de un abuso de armas en tentativa, de la misma manera que se le imputó el intento de sustracción de una bicicleta que estaba, bueno, ahí afuera en Sabores Pompeanos. Está. Esos son los delitos que se le imputó, por los cuales se los va a investigar. Bueno, ¿el abogado defensor qué pidió? No, no planteó oposición porque esto tiene que ver con una investigación en cuanto a las calificaciones que nosotros propusimos, que son estos delitos. Lo que sí se opone, por supuesto, a la prisión preventiva, es de esperar, propone algunas medidas alternativas. Pero es una persona con antecedentes que estaba cumpliendo una condena. Sí, de hecho estaba con una libertad condicional, por eso, bueno, la decisión de la fiscalía que represento es pedir la preventiva hasta la finalización del proceso. Doctor Filar Erdengui la limitó en el tiempo, cuatro meses, que creemos que es un término razonable, proporcional, para poder hacer todas las diligencias, peritar el arma, las municiones y demás, y poder avanzar. ¿La expectativa de la pena? Y el delito más grave, que es el de la aportación agravada, porque tiene antecedentes penales y demás, y inician cuatro años de prisión, de ahí para arriba. ¿Y se le unifica con lo que queda de condena? En principio sí, hay que hacer esa suma, pero bueno, yo te hablo de una expectativa de pena mínima. Compañuelo, muchas gracias. No, a vos.